LUCES CÁMARA REGION La Administración Municipal de Corazón por Aratoca invita a todos los jóvenes adolescentes a participar del primer concurso nacional de producción audiovisual llamado LUCES CÁMARA REGION Jóvenes están en la oportunidad de brillar en LUCES CÁMARA REGION Si deseas participar debes tener en cuenta los siguientes requisitos Debes tener entre 13 y 17 años Realiza un video de 1 a 3 minutos máximo en forma horizontal Conténtanos por qué es divertido vivir y crecer en Santander Anímate a participar mostrando tu imaginación y creatividad Por increíbles premios Los videos podrán ser enviados al WhatsApp 315-4557-539 LUCES CÁMARA REGION